El gran Mocotl. Ahora es con el report. Saca la información. ¡Entra, entra! ¡Destaca México Violento! ¡Destaca México Violento! Si es, mis vengadores anónimos. Resulta que sí, que desgraciadamente, mis parientes, destacamos en las noticias porque México es un país muy violento. Y Chihuahua no es de excepción, mis carnales. Está muy fuerte eso, mis hermanos. No es posible. Fíjense nada más, Ricky Luis es tan codo que si fuera sicario no le dispararía a nadie, mis carnales. Es jodísimo, ¿no? O fíjense nada más al rudo, le dicen la antorcha olímpica. ¿Sabe por qué? Porque se prende cada cuatro años, mis carnales. O fíjense nada más al señor Pereira, le robaron la portería porque no la encontró por ningún lado. Creo que está ocupando coladeritas ahorita, a ver, para que la encuentre. O fíjense al señor, el señor Bolt, que lo quieren contratar en la Buenos Aires porque corre más grueso que los de ahí, mis carnales. Está muy, muy grueso. O fíjense, todo empieza desde chiquito y al señor Carstens, desde chiquito, cuando se portaba mal, le metían las manos en vinagre y pues no es justo, no es justo eso, ¿no? O saben, hablando de ratas, ¿saben por qué al email le dicen la rata? Porque la mitad de su cuerpo es cola. ¿Cómo y yo? ¿Quién la tiene? La langosta. La tengo yo y esto es el periódico Metro. Y bueno, pues agárrese, usted no le va a sorprender esta información, pero a lo mejor un poquito. Seis entidades de este nuestro país están entre los 15 lugares más violentos del planeta, de todo el mundo, del orbe. ¿De los 20? Entre los 15 lugares más violentos del planeta están en México. Esto, un estudio... De los 15 más violentos del planeta, ¿cuántos están en México? Están, ahí te van, están Sinaloa, Guerrero, Durango, Baja California, Oaxaca y el Estado de México, se ubican dentro de las primeras 15 posiciones en una lista de ciento y tantos países. ¿Cómo la ven? Bueno, esto, evidentemente, pues Chihuahua es el líder con un 82.16% de los crímenes cometidos. Se registraron por allá 47.1 asesinatos por cada 100.000 habitantes, cifra que solo es superada por El Salvador, que tuvo 61 homicidios por cada 100.000 salvadoreños, Sudáfrica y Venezuela. Y, bueno, Sinaloa, donde son originarios el mayor número de capos del narcotráfico, es la segunda entidad más peligrosa, con 29.5 homicidios. Esto no cuenta los crímenes, por ejemplo, como el robo de autos, secuestros y demás, que también nos ponen en un lugar alto. Y ahí le va la cereza, si es que se lo puede decir, en este pastel. El 98% de los delitos en este país queda impune. 98% de los delitos. Entonces, la guerra que se está librando contra el narcotráfico... Pues no lo hable, pero no. ¿Cómo es posible si tenemos unos jueces de la Suprema Corte, por ejemplo, que ganan un barote? No, en los ministerios también. ¿Qué te digo yo? Pero el 98% de los delitos queda impune, es una cifra que, creo yo, no sé usted, pero es inaceptable a todas luces. Y que estemos comparados con Sudáfrica y con otros países como lugares más peligrosos del planeta, también me parece... Oye, hablando de Sudáfrica, Sudáfrica se va a hacer ahí el mundial, y quienes han acudido ahí dicen que la cosa es pero seria, que es mucho más violenta en cierto sentido que México, porque en México las muertes, no es justificación, pero muchas se dan en torno a una guerra entre grupos de narcotraficantes. En Sudáfrica es, de repente sientes un balazo, te quitan tus pantalones, tus tenis y se los queda. ¿Sabes que de Sudáfrica son...? O sea, te roban por eso, te matan por eso. De Sudáfrica son muchas de estas compañías que no solamente blindan automóviles, sino que les ponen dispositivos que lanzan humo, que lanzan también ácido, balas, troneras en las puertas, como el loco de mi tío. Pero bueno, este crimen no es una cosa nueva en Sudáfrica, lleva años, muchos años. Y en Sudáfrica es en que, aparte del frío que va a ser en el mundial, la inseguridad que es latente ahí, yo no sé quién va a ir. Pues no, y además no han resuelto todavía los problemas sociales. Ya pregunté, un partido, seis días, 11 mil dólares. Lo que pasa es que tienes que ir con seguridad, estás tú en el partido y están cinco güeyes así, copitónas. Estoy, güey, cuidándote desde atrás, solamente que eso sea. Pues solo así, qué horror. Se les van a quedar los piques, mi hermano.